Yo ya quisiera terminar esta serie de videos para así ya tener la conciencia liberada y ahora vamos a continuar las curiosidades de cada personaje de Finds a Freddy's Sister Location en esta vez veremos algunas de una personaje femenina de este juego así que ahora te muestro 20 curiosidades extrañas de Valora en Finds a Freddy's Sister Location durante la tercera noche en el Primary Control Model se puede observar que al iluminar la Valora Gallery ella se encontrará desarmada sus partes siendo sujetadas por las minerinas y Handwit ignorando totalmente sin embargo a la noche siguiente Valora se encontrará en excelente estado para luego ser desmantelada en el Scooping Room es uno de los pocos animatrónicos basado en un humano normal siendo los otros Balloon Boy y Circus Baby suele mantener los ojos cerrados la mayor parte del tiempo abriéndolos solo durante su jumpscare Valora junto con Funtime Foxy y Circus Baby son los únicos animatrónicos femeninos que no son variante de chica se ve en el trailer un póster de Valora que dice Dance, Baila al Español este póster parece estar basado en los pósters vistos en Finds a Freddy's y Finds a Freddy's 2 durante el trailer se puede ver a Valora moviendo las cejas esto la convierte junto con Funtime Foxy los únicos animatrónicos de la serie en tener esta capacidad la melodía de Valora que canta Michelle Amos es la misma que se escucha en la segunda noche Scott Cawton ha pensado que la forma en la que se movería Valora por el establecimiento en el caso de que ella no estuviera bailando sería parecido a como la haría una araña al ser revelada la voz de Valora en Voices.com aparece un diálogo que no llegó a aparecer en el juego final diciendo es tiempo del show it's time for the show muchos especulan que las minerinas son las sirvientes de Valora porque salen en el menú de extras junto a ella Valora parece ser la más agresiva del grupo de animatrónicos Valora es una de tres animatrónicos que tienen acompañantes los cuales son las minerinas los otros dos son Nightmare Freddy que tiene a los mini Freddy's y Baby con los Bidibabs Valora es uno de dos animatrónicos quienes tienen movimientos en el juego aparte de su Jumsker esta pasa bailando por el cuarto a oscuras el otro es Funtime Foxy según la teoría de las luces que ya antes hemos visto la luz que representa de las cuatro que hay es el de color rosa por sus ojos Valora y Circus Baby son los únicos personajes que parecen muy humanos los personajes Minerina y Bidibab son menos humanos y parecen más unas muñecas Circus Baby, Valora, Bidibab, Bon Bon y Funtime Freddy son los únicos animatrónicos con actores de voz como Valora mantiene los ojos cerrados no puede ver al jugador y depende de la audición cuando el jugador se arrastra por la galería de Valora deben escuchar su música, ya que el volumen de la música ayuda al jugador a saber lo cerca que está de ellos si escuchas atentamente, puedes oír a Valora cantando al arrastrarte por la galería de ella regala un gran like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!